Sí, todo va muy bien. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo salieron las pruebas? ¡Genial! Escucha, tómatelo con calma, ¿ok? Cuando bajes los escalones, asegúrate de... ¿Qué? Oh, lo leí en un libro para bebés. Ok, ok. Me calmaré un poco. Yo también te amo, Eliza. Te llamaré más tarde. Solo pienso... ¿Yo, un padre? Se siente como un sueño. Supongo que todo se sentirá bastante real cuando el bebé nazca. Tú y yo soleamos ser simplemente unos peleadores. ¿No es así, Ryu? Un tiempo después me casé y ahora estoy al borde de la paternidad. Creo que podría decir que me siento igual que cuando entrenábamos juntos, pero las cosas definitivamente cambiarán de aquí en adelante. Me siento bastante extraño, Ryu. El cambio es bueno, pero también puede dar miedo. Me pregunto qué consejo tendrías para mí. Creo que tendré que preguntártelo en persona. Es muy pequeña. Muchas felicidades, señora Masters. Estábamos esperándote, señorita. Bienvenida a la familia Masters. Si te gustó el video, no olvides en darle like y comentar. Y suscribirte al canal para próximos videos. Y si ya estás suscrito, no olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos. Yo soy Dami Saiyan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!